Hola, amado ser de luz, antes de comenzar quiero darte las gracias por acompañarme en estas 10 lecciones del quinto repaso de esta primera parte y hoy en la lección 180 de un curso de milagro, sé que estamos más sumergidos a esta certeza y sostenemos la fe con mayor seguridad de sentirnos más conectados con esta presencia al amor de Dios y ser, reconocer la presencia del yo soy. A partir de este momento el curso nos dice que nos adentramos con mayor profundidad a este paso con mayor certeza, con un propósito firme y una meta más segura y seguimos dando inicio a través de esta oración para activar esa conexión con la mente de unidad donde nada irreal existe y lo real es el amor. Cierra tus ojos, siente tu corazón, abra los ojos del alma y allí te conectas con esa magna y divina presencia y decimos, Padre nuestro, afianza nuestros pasos, aplaca nuestras dudas, aquieta nuestras santas mentes y háblanos, no tenemos nada que decirte pues solo deseamos escuchar tu palabra y hacerla nuestra, guía esta nuestra práctica tal como un padre guía a su hijo pequeño por un camino que este desconoce pero que aún así él sigue, seguro de que está a salvo porque su padre le muestra el camino, de este modo es como llevamos nuestra práctica hacia ti, si tropezamos tú nos levantarás, si se nos olvida el camino sabemos que siempre nos recordarás y si nos extraviamos no te olvidarás de llevarnos de vuelta, aligera nuestros pasos ahora de modo de que podamos caminar con mayor certeza y mayor rapidez hasta llegar a ti y aceptamos la palabra que nos ofreces para unificar nuestra práctica a medida que repasamos los pensamientos que nos has dado adéntrate al primer pensamiento Dios es solo amor y por ende eso es lo que yo soy Dios es solo amor y por ende eso es lo que yo soy Siente el amor de Dios Siente la presencia de Dios Dios es solo amor y por ende eso es lo que yo soy Por la gracia vivo Por la gracia soy liberado Por la gracia vivo Por la gracia soy liberado Siente esa gracia de Dios Dios es amor y por ende eso es lo que yo soy Dios es amor y por ende eso es lo que yo soy Por la gracia vivo Por la gracia vivo Por la gracia soy liberado Por la gracia vivo En Dios no hay crueldad ni en mí tampoco Dios es solo amor y por ende eso es lo que yo soy Dios es amor y por ende eso es lo que yo soy Por la gracia vivo Por la gracia vivo Por la gracia soy liberado Dios es solo amor y por ende eso es lo que yo soy Dios es solo amor y por ende eso es lo que yo soy Dios es solo amor y por ende eso es lo que yo soy Libera tu mente Libera tu mente De las sombras Y reconoce la gracia de Dios Dios es solo amor y por ende eso es lo que yo soy En Dios no hay crueldad ni en mí tampoco Dios es solo amor y por ende eso es lo que yo soy Por la gracia vivo Por la gracia vivo Por la gracia soy liberado Dios es solo amor y por ende eso es lo que yo soy En Dios no hay crueldad ni en mí tampoco Dios es solo amor y por ende eso es lo que yo soy Crea la intención Para mantener estas ideas por el resto del día Y conectarte a ellas cada vez que sea necesario Reconocer la gracia de Dios Que libera esa mente irreal Y te sumerge en el amor de Dios Y te sumerge en el amor de Dios Que es tu presencia En Dios no hay crueldad ni en mí tampoco Dios es solo amor y por ende eso es lo que yo soy Inhala profundo Inhala profundo Suelta un suspiro de amor Suelta un suspiro de paz Comparte esa paz con el mundo Mi paz es tu paz 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 Gracias 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 Al encender ese maestro en ti Todos despiertan Es el mundo el amor El mundo real Namasté Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo